Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez y estoy muy emocionada especialmente porque tengo una invitada aquí muy muy especial que como habíamos prometido en el canal va a resolver todas nuestras dudas, las que ustedes me reportaron a través de las redes sociales, todo lo que ustedes siempre quisieron saber acerca de Forex, así que Juliana, bienvenida. Bueno, muchas gracias, les cuento un poco de mí, yo soy cofundadora de Investopy, que es una plataforma que enseña a invertir a personas que no son financieras, que inicia desde lo más básico hasta que se convierten en traders rentables en diferentes mercados, no solo en Forex sino en otras alternativas de inversión. Ok, así que si quieren saber más acerca de Investopy, les dejo aquí la página en pantalla para que ustedes vayan, exploren los cursos, los videos gratuitos que tienen y bueno, vamos a empezar con las preguntas. Bien, pregunta número uno a través de Instagram nos la hace Avia Studios y nos dice, no sé de qué trata Forex, me gustaría que empezaran el próximo video pues dando una versión, una visión general de lo que es este mercado. Bueno, Forex en un contexto general es simplemente el intercambio de divisas, las divisas son las monedas de cada país, el euro, el dólar, el yen, cada país tiene una moneda oficial y en Forex se transan, se dice, cuando se intercambian las monedas más fuertes, entonces se enfrenta por ejemplo el euro con el dólar, el dólar con el yen y respecto a cómo está la economía de cada una de estas divisas, se va moviendo para arriba o para abajo esa paridad. Siempre se transan o se operan de a dos monedas y a esto le llamamos paridad. La segunda pregunta nos la hace PES de Daniel 18 a través de Instagram y nos pregunta, ¿Forex es legal? ¿Forex es legal? La confusión que hay respecto a la legalidad de Forex es porque en muchos países, principalmente en Latinoamérica, han existido muchas estafas financieras que se hacen llamar Forex. Como les dije anteriormente, Forex es el intercambio de divisas. Cuando tú compras dólares para irte de viaje en una casa de cambio, eso es Forex en su forma más básica. Entonces, siempre que estamos comprando una divisa de otro país o haciendo operaciones en otros países, no sé, si compran con su tarjeta de crédito en China o en Europa, esto es Forex. Entonces, es una operación completamente legal que simplemente se ha malinterpretado por diferentes estafas y cosas sin principios que han hecho a nombre de este mercado. A través de Facebook, Héctor Sánchez nos pregunta, ¿Cómo determinar si nos conviene más invertir en Forex o cuál es la mejor opción para invertir? Bueno, esto es un proceso largo. Forex es uno de los mercados más atractivos porque, por una parte, es el que más tiene como propagandas en Internet y el que más promesas de rentabilidad da. Y eso puede ser verdad o mentira de la forma que lo tomemos. Forex es uno de los mercados más rentables, pero también uno de los más riesgosos. La respuesta a tu pregunta es que eso lo vas a descubrir con el tiempo. La mayoría de traders, en mi caso, yo empecé con Forex y al principio me gustaba mucho la emoción, estar entrando y saliendo, pero después de un tiempo ya no quieres estar haciendo lo mismo y vas descubriendo otras cosas. Y esto solo lo vas a descubrir con el tiempo y tal vez con la mentoría de un experto que te ayude a buscar lo que es apto para ti, dependiendo muchos factores. El tiempo que tengas para invertir, el dinero que tengas para invertir y, por supuesto, tu perfil de riesgo. Ok, a través de YouTube, Alexander Beltrán fue una de las personas que más nos preguntaron. Y, bueno, la primera pregunta que le hizo es, ¿en Colombia cómo se accede a Forex? Él preguntase a través de un banco, de un agente extranjero. ¿Cómo se hace este proceso? Bueno, en Colombia y en todas partes lo que hacemos es conseguir un broker que lo podemos asemejar a una comisionista de bolsa, ¿cierto? Estos brokers son entidades intermediarias en las que tú vas a hacer las operaciones. Entonces, esta entidad broker te va a suministrar una plataforma virtual que tú vas a tener en tu computador en donde vas a poner las operaciones, en donde vas a decir si quieres comprar o quieres vender. Abrir una cuenta en un broker es supremamente fácil. Te van a pedir una prueba de residencia del país, como un recibo público en donde esté tu nombre, la copia de tu documento, tu pasaporte. No requieres visa para abrirla en el exterior. Y simplemente una vez hayas enviado el dinero en una operación internacional a través de tu banco, cualquiera que sea, ya puedes empezar a manejar tu cuenta en el broker. Ok. Él nos pregunta si Forex cobra algún tipo de comisión, pero eso depende del broker, ¿verdad? Claro. Como tal, como les decía, Forex no es el que cobra, ¿cierto? El intermediario, en este caso el broker, es el que cobra y dependiendo del broker tienen unos costos diferentes. A esta diferencia se le llama spread y es lo mismo que cuando ustedes van a una casa de cambio, ustedes tienen un precio de compra y un precio de venta, ¿cierto? Esa diferencia entre el precio de compra y de venta es lo que se le llama spread y es la ganancia del broker o de la casa de cambio cuando lo haces físicamente. Daniel Gil nos recomienda un libro que se llama Análisis técnico de los mercados financieros y nos desea muchos éxitos. Éxitos para ti también, Daniel. Y Juliana tiene un video muy interesante acerca de los mejores libros que puedes leer para aprender sobre las transacciones y sobre Forex. Y se los vamos a dejar en este espacio para que vayan y lo chequen. Arnaldo González nos pregunta, ¿cómo empezaste en Forex? ¿Se te hizo difícil entender algo al principio y has perdido en Forex? Bueno, ¿cómo inicié en Forex? Yo inicié empíricamente, empecé sola leyendo todo lo que me encontré en internet, viendo videos, leyendo libros y no fue un proceso nada fácil. Me demoré más o menos tres años en conseguir ser constante en mis operaciones y en llegar a ser rentable. No es un proceso fácil, por esa razón yo recomiendo que tomen alguna capacitación guiada que les dé el camino porque uno empieza a ver mucha información y mientras tú pegas la información, miras qué te funciona y qué no te funciona, pasa mucho tiempo. Mientras que si lo haces con un curso, te va a guiar el aprendizaje y tu curva de aprendizaje va a ser mucho más recta y sin tropiezos. ¿Perdí en Forex? Sí, perdí tres cuentas antes de lograr hacerlo. Con Forex y con todos los mercados pasa algo particular y es que tú siempre sientes que ya sabes lo suficiente y no llega a ser así hasta después de mucho tiempo. Entonces no es un proceso fácil, por eso les recomiendo que tengan un aprendizaje guiado. Quisimos hacer este video porque en videos anteriores que ha subido Karen sobre Forex enviaron muchísimas preguntas y la mayoría de gente tiene las mismas preguntas y son las mismas preguntas que tienen los alumnos de Investopy y todos hemos estado en ese mismo proceso y pensamos que sería súper interesante responderlas, mirar cuáles son comunes y eso es lo que vamos a hacer en este video. Karen está empezando nuevamente como su proceso de aprendizaje que lo está haciendo con Investopy en este momento y bueno, le han nacido muchísimas dudas y quería como contarnos y también resolver pues las que nos han enviado ustedes a través del canal de Cane. Así es, como dice Juliana, muchas de las dudas que ustedes publicaron incluso no había pensado en ellas y cuando las hicieron es como, sería bueno saber un poco más a profundidad acerca de cositas muy específicas de Forex. Entonces, recuerden que esta es una serie de videos que se está realizando en el canal para que estén muy pendientes de la lista de reproducción de todo lo que ustedes quieran saber acerca de Forex, se está realizando pues todo el proceso de la grabación y para que ustedes lo vean y también se informen muchísimo. Como dice Juliana, yo estoy retomando mi proceso formativo con Forex porque ya quería anunciarlo públicamente que me vi primera cuenta real, entonces creo que es momento como de replantearse de lo que nos decía también Juliana, no pensar como que uno sabe absolutamente todo de estrategia y es así o solo voy a invertir de esta forma porque realmente es un mercado como es tan variado, hay que saber adaptarse, hay que saber por supuesto también tener la inteligencia emocional bastante elevada porque es muy frustrante cuando pierdes dinero, lo que decías de no es lo mismo perder 100 mil dólares en una cuenta demo como que 10 o 15 dólares en una real, eso duele. Mi recomendación es que no coman entero, yo sé que en internet hay miles de personas prometiendo muchas estrategias mágicas y esto no existe, no hay estrategia mágica, ustedes van a ir descubriendo su propio estilo, además una estrategia que ustedes encuentran en internet no le va a funcionar a todos porque depende de cómo ustedes quieran transar, de la cantidad de dinero que tengan, etc. Entonces es muy importante. Sobre lo que decía Karen de perder dinero, uno de nuestros profesores que es el director académico hace un ejemplo que a mí me gusta muchísimo y es que piensen en el sentimiento de cuando ustedes van por la calle y de repente sacan su billetera y se dan cuenta que perdieron un billete de 5 dólares. Entonces la frustración y el enojo es enorme, pero si ustedes van por la calle y se encuentran los mismos 5 dólares obviamente se alegran, les parece muy chévere, piensan en que se lo van a gastar, pero 5 dólares ni les quitan ni les ponen, ¿cierto? Cuando se lo encuentran, muy seguramente entran a un supermercado y se lo gastan en cualquier cosa, pero cuando lo pierden la sensación de frustración es enorme, te sientes tonto, empiezas a pensar, pero en dónde los perdí, cómo los pude haber dejado, todo lo que pude haber hecho con los 5 dólares, esa emoción es muy diferente entre ganar y perder. Bien, hasta aquí va esta parte de preguntas de Forex que ustedes realizaron a través de las redes sociales y por supuesto de los comentarios de la parte de abajo y ya saben que pueden ir al canal de Investopi para mirar la segunda parte de este video. Sí, definitivamente, pues este es uno de los temas más duros. Mi recomendación para todos es que... Se me olvidó que era la recomendación. Daniel Gil nos pregunta... No, no nos pregunta, por favor. No, no nos pregunta, por favor.